es increíble el mío es de carne con piqué el problema nos acabamos de meter pero fue que llegamos a una peruvia a la vez que invito a la segunda ronda entonces se va a empezar el viejo el refece desayuno a que hora vio? a que hora vio? a 6 horas a 6 horas ay mi madre ahí tenemos el pollo probando pollo con piqué pizza sal sal pícalo así para que... a favor carne del pie del río no tiene que ver ese es el carne del río ese es el carne del río este es el carne ya lo enfocado este es el carne es el carne es el carne es el carne se alimenta la higiene se alimenta se alimenta inscripción jajaja se alimenta que salga ¿Somos Samito? Samito, Samito, Samito ¿Somos que nos vayamos? Hombre, aquí no saben a quién va, pero que van a tragar la corona El que gane Oye, saliendo de esta café, acuérdame Vieron una prendida, muchas veces van a salir con la maca No vayan a fiesta de café preguntando por gallos, porque... Me jodan Se ha desprendido de aquí Sí